Se van a romper ahora ¿Sí? Hola, Valdio ¿Para qué no querés grabar a nosotros, no? Oye, si se me cae el celular rojo Mirá el ojo venido ¡Ay, se ven! Se ven las lindas rojas Claro, ¿eh? Vale, ¿te vas en colectivo a tu casa? No ¿En qué te vas? En bici ¿Dónde está tu bici? Abajo de la tierra Entera ¿Dónde está? Atrás del banquito Entera ¿En colegio? ¿Y después no vas a volver al colegio, la retirás y te vas a tu casa? ¿No te cansás de pedalear? No Me llevan los chicos a mi colegio ¿Cuál? ¿Violeta? Pelado Pelado, sí ¿El pelado que pasas con los chicos de allá? El pelado, violeta Ahhhh Pelado, es un chac Sí, es un chabón, boludo Intento O un intento de mina Papá